Mi nombre es Manuel Ceballos Peña, soy ingeniero industrial, soy peruano, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. También tengo estudios de maestría en ingeniería industrial en la Universidad de Los Andes de Bogotá, Colombia y vengo trabajando en la Universidad de Los Andes desde hace aproximadamente 13 años en el programa de Administración de Empresas, el cual es adjunto a la Escuela de Administración, Contraduría y Mercadeo. Soy profesor de la línea de producción y operaciones y también me desempeño como profesor investigador. A lo largo de este tiempo he trabajado en una serie de líneas de investigación, como por ejemplo los procesos de lectoescritura en la formación en educación superior, también he trabajado el tema de innovaciones tecnológicas, sobre todo en el sector de telefonía móvil y más recientemente vengo trabajando temas asociados a la responsabilidad social. Dentro de estos temas podemos encontrar una serie de enfoques que se orientan en los tres aspectos fundamentales de la línea de base, los cuales constituyen la parte económica, la parte del medio ambiente y la parte social para tratar de entender y fomentar en los estudiantes los impactos positivos que pueden generarse desde las organizaciones a cada uno de estos tres aspectos de línea de base.